Vea hoy en Los Opinadores Que en el caso Donald Guerrero Donald no le recibió dinero a nadie ¿Y qué hace Donald Guerrero preso? Ay, adiós, hijo de tu madre Hijo de tu madre, por Dios ¿Cómo tú vas a decir que Donald Guerrero Aunque no recibió dinero Fue el que facilitó las conexiones Para que ese dinero saliera? Los Opinadores Lunes a viernes a las 8 de la noche Por Canal América Canal 10, 14 de Óptimo La Televisión Dominicana Estos sí que son duros Para el mundo